Vamos a la pausa y de regreso volveremos con la parte final del programa. Señora, ¿se encuentras bien? ¡Ah! Lo siento, estaba intentando escuchar a Nicolás... ¿Al bebé? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Disculpe, estoy siendo muy grosera, por favor. Lo que pasa es que hace semanas que no hablo con nadie. Mi esposo no paga mucho en casa. En el Teatro de Lucía subió a escena Confusiones. Bueno, Confusiones tiene cinco historias cortas que tienen un tema en común que es la incomunicación y las confusiones que pueden hacer de afrontar incomunicación con la pareja, sobre todo con la pareja. Y nos presenta una serie de personajes que tienen que ver, que afrontan el tema de la comunicación. Y todas son comedias, pero comedias de distintos estilos. Hay comedias, hay una comedia mucho más física o una comedia mucho más verbal, hay una comedia más dramática, hay una comedia más farcesca. Entonces tienes varias pinceladas de humor a través de estas cinco historias para tocar un solo tema, que es la incomunicación. Se unen por pequeños datos o por pequeños personajes. Tal vez es un personaje que era casi un extra o un personaje muy secundario en una, asume el protagonismo en otra. O en un lugar que en una historia mencionaron aparece este lugar en otra historia. Están hiladas por pequeños datos que se sembraron en otra historia, ¿no? Pero sobre todo el gran aglutinador es el tema, ¿no? La incomunicación. Una comedia que nos muestra cinco divertidas obras que poseen un sutil hilo conductor, la incomunicación. Una mujer que no puede dejar de lado su rol de madre abnegada. Un simpático vendedor que ya se olvidó cómo ser eficaz con las mujeres. Un mozo que no puede evitar escuchar lo que pasa entre las mesas que atiende. Un desesperado organizador de Kermés que lidia con el mundo que se le cae encima. Cinco extraños sentados en un parque que no paran de decir que no quieren hablar con nadie. Actúan Gabriela Villotti, Paul Gastelo, Nicolás Fontinato, Sergio Yurinovic, Patricia Barreto y dirige David Carrillo. Y ahora tenemos publicaciones recibidas. Ensayos, historia, literatura, música. Carlos Araníbar. Lucho Valera ha editado para la Biblioteca Nacional esta joya que contiene 14 ensayos de una de las lumbreras de la Universidad de San Marcos y uno de los más prestigiosos y respetados intelectuales del país. Tan grande como su bajo perfil. Aquí están Huaman Poma, Raúl Porras Barrenechea, pasando por Paco Bendezú, Bolívar, Mozart, Bach, Jorge Basadre y Washington Delgado, entre otros, con amenidad y erudicción. Memories, poemas de Leslie Lee. El 11 de enero murió Leslie Lee, reconocido pintor peruano que fue también director de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Dejó este poemario póstumo donde una voz sin máscara alguna dice su verdad más cruda y más dulce. Una voz que se anima a iluminar el camino recorrido del poeta, según ha escrito Sandro Chiri en la retira de la portada del libro. Al borde del silencio, Hipocampo ha publicado este libro de poemas de Jenny Cano Hermosa. Y LeBrando Pérez dice que cada poema suyo es una puerta sombría, una frontera luminosa de nuestra cotidiana existencia. Su poesía levanta a ratos como una prueba de amor, la bandera raída de la condición humana. Esa es su callada victoria contra el olvido. Y Quito es bizarro. Antiguía urbana, no solo para moxacos. Rodrigo Roderich ha publicado esta guía de Quito, ciudad de la que dice En ti se vive y más que eso, se celebra la vida. Existen el tiempo, el barrio, los amigos y la familia. La selva provee el resto. En ti he visto lo que me sobra y lo que me hace falta. Las ruinas de Moche. Después de 110 años, la Universidad Católica ha publicado este volumen del arqueólogo y peruanista Max Hule, quien logró con sus excavaciones en el complejo de las Huacas del Sol y de la Luna, establecer casi toda la historia prehispánica del Valle de Moche, el Trujillo. Fue el primero en establecer la edad correcta de ese complejo en lo que hoy se conoce como Moche o Mochica, desterrando la idea de que eran obras de los chibú o de los incas. La cultura peruana sufrió una nueva baja. El viernes pasado, cuando habíamos concluido ya este programa, nos llegó la triste noticia de la muerte de la artista Edna Velarde, compañera, luchadora, pintora de los rostros que hicieron la historia del Perú, dice Félix Nakamura. Nuestro más profundo pesar a sus familiares. Y ahora las últimas del programa. Adelantándose al Día Internacional de la Mujer, este sábado primero, se inaugurará el sexto festival Nosotras Estamos en la Calle 2014 y se prolongará hasta el domingo 9. Inauguración a las 10 de la mañana en la calle Casuarina 195, El Agustino. Graffiti y mural y jornada cultural comunitaria. A lo largo del día, talleres de ginecología natural, percusión, danza y exploración del movimiento. A partir de las 6 de la tarde, El Color de la Violeta y Abuse Usted de las Cholas, música con Margot Palomino y Guambrilla. El domingo se repetirá en el mismo lugar y horario, más o menos el mismo esquema con algunas variantes, como Taller de Canto y Proyección de Cortometrajes, realizados por mujeres a cargo de los grupos Chasqui y Fractal. El 4 y el 5 de 3 a 5 de la tarde, los talleres se trasladan al Mall Mariscal Miller 822 en Jesús María, el 6 en los Barrios Altos, el 7 en el Parque de los Museos Avenida España y Wilson, desde el mediodía, Poesía y Narración por Mujeres, La Marcha de Canto a la Vida. Y sábado 8, desde el mediodía, en el mismo Parque de los Museos, en Wilson y Avenida España, Mayara Teatro Intercultural, Performance con Cecilia Podestá, Ruth Sosa, Luisa Puente Altamirano y Música con Isabel Omega, entre otros intérpretes. En todos los programas hay representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Venezuela. También la Municipalidad de Lima, anuncia en la esplanada del Parque de la Exposición, este sábado primero, desde las 11 de la mañana, bienvenidos al Festival de la Mujer con música, danza, feria de productores, batucadas, colectivos invitados. Las Chicas del Sol, Benditas Mujeres, Carina Benítez, Dafne Castañeda y Pandilla, entre otros grupos. Con el propósito de inculcar una cultura del reciclaje y el cuidado de las playas, la Escuela de Bellas Artes organiza, este sábado primero, el primer Festival de Arte y Ecología Pompuzana 2014. La Galería Ambulante realizará retratos y talleres gratuitos en arte para niños, entre otras actividades, en el Boquerón del Diablo. Atención melómanos, en vivo y en directo, desde el Metropolitan Opera and House de Nueva York, este sábado primero, a las 12 del día, Radio Filarmonía transmitirá la ópera El Príncipe Igor, de Alexander Borodín, bajo la dirección del maestro Yanandrea Noceda. Y para quienes quieran verla, El Príncipe Igor también estará en vivo y en directo en VK Multicines del Larcomar. A propósito de Filarmonía, a beneficio de las obras sociales de la Parroquia de Chilca, la Orquesta de Cámara de dicha radioemisora ofrecerá un concierto dirigida por el maestro Laszlo Benedek y actuarán como solistas la meso-soprano Eda Paredes y el tenor Iván Aillon. Iglesia de la Asunción de Chilca, kilómetro 62 de la Panamericana Sur. Sábado primero, a las 7.30 de la noche. El martes 4, en el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería, Rosa María Salas presentará un recital de canto quechua con canciones recopiladas por José María Arguedas y que le fueron enseñadas por él mismo. Ucayali 391, a las 7 de la noche, ingreso libre. Seguimos con música. El próximo viernes 7, la Orquesta Sinfónica Nacional presentará en el Gran Teatro Nacional su tercer concierto de verano con el director Juan Carlos Lomónaco y el chelista Carlos Prieto, ambos mexicanos. Obras de Christopher Willibald Gluck, Celso Garrido Leca y Johannes Brahms. El próximo puedes ser tú. Con ese lema, el Centro Cultural Británico ha convocado al quinto concurso de dramaturgia peruana Ponemos tu obra en escena. El premio es de 2.000 dólares por la puesta en escena. El segundo lugar recibirá 1.000 dólares y el tercero 500. Las tres obras se publicarán juntas. Las bases completas están en la web www.centrocultural.britanico.edu.pe o en el teléfono 615-3636. También el Ministerio de Cultura ha convocado al concurso nacional Nueva Dramaturgia Peruana versión 2014. Está dirigido solo a autores peruanos de entre 18 y 35 años. Se seleccionarán y publicarán las obras que ocupen los cinco primeros lugares y se pondrá en escena la que gane el primer lugar. La información, si la entienden, está en la página que figura en su pantalla. La Asociación de Correctores de Textos del Perú convoca al concurso Cacería de Erratas 2014. Hay que enviar la fotografía de un anuncio publicitario o informativo, afiche, panel, banderola, cartel, que contenga una o más erratas o errores ortográficos hasta las 24 horas del día 16 de abril de este año 2014 a la dirección electrónica caceríaderratas.2014.gmail.com Casi 30 pequeños sismos se han producido en el país en lo que va del año, razón por la cual debemos estar siempre preparados por lo que pueda ocurrir ya que como todos sabemos habitamos el área sísmica más activa del planeta. Esto fue todo por hoy. Gracias. Hasta el siguiente programa. ¡Gracias!